El último reporte del Ministerio de Salud en nuestro país contabilizó a ocho personas fallecidas por COVID-19 y asegura que hay 25 nuevos casos de COVID-19 en territorio nacional. Para hablar sobre este tema y cómo atender un caso de COVID desde nuestros hogares, conociendo el actual estado de los sistemas de salud, vamos a conversar o estamos conversando con la doctora Yamilet Moreno, ginecóloga, diabetóloga y nutrióloga clínica. Además, se une a esta conversación a través de Skype el doctor Carlos Brahim Estrada, especialista en medicina familiar y diabetólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias por estar participando en esta ocasión en Puntos de Vista. A mucho gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí estaremos aportando lo mejor que se pueda en relación a este tema. Claro que sí. Ahora me gustaría, hemos hablado en la parte inicial sobre algunas generalidades de la COVID-19, pero en este punto de este segmento me gustaría consultarles a ambos. El tema de las personas diabéticas y con hipertensión. ¿En qué lugar se encuentran o en qué escala de peligrosidad están las personas con diabetes en nuestro país e hipertensión? Bueno, en principio, que son las personas, decirte que son las personas con mayor vulnerabilidad ante esta afectación del coronavirus en especial. Y que no solamente las personas diabéticas y que no solamente las personas diabéticas y las hipertensas, sino que hay prácticamente una biselánia de pacientes, tanto los pacientes que padecen enfermedades pulmonares crónicas, como los pacientes cardiópatas, entre ellos los pacientes hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca, entre otras, ¿verdad? Así como aquellos pacientes que tienen alterado su sistema inmunológico, el cual se encuentra deprimido, como los pacientes con cáncer, los pacientes trasplantados, los pacientes diabéticos que están en hemodiálisis, los obesos graves, que tienen un índice de masa corporal arriba de 34 hasta 40, decían los diabéticos y los enfermos con problemas hepáticos. Definitivamente nos enfrascamos en el paciente diabético y el hipertenso, pero no podemos desvincular que un paciente diabético tiene otras comorbilidades como las que acabo de mencionar. Y esos son los que se hacen más vulnerables. En este caso también, ¿de qué manera puede afectar al cuerpo del paciente diabético? ¿O cuál es la diferencia entre si la COVID-19 afecta al cuerpo de una persona que no tiene enfermedad predeterminada con el escenario que puede vivir un paciente con diabetes? Ok, me estás diciendo el paciente que no tiene diabetes y el paciente que tiene diabetes. ¿Cómo puede afectar el virus? Así es la pregunta. Ok, bueno, en el caso del paciente diabético, la dislucemia, o sea, la alteración en el valor de la glucosa, es lo que predispone más al paciente a que se contagie por un virus u otra enfermedad o una bacteria. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene la glucosa alta, y no solo alta, sino que también tiene la glucosa muy baja, pues lógicamente su sistema orgánico, fisiológicamente no está respondiendo adecuadamente ante la agresión de la hiperglucemia, o sea, ante la agresión del aumento de la glucosa en el cuerpo. Su páncreas no está produciendo adecuada cantidad de insulina y esa glucosa que se acumula en el plasma va a producir algo que se conoce toxicidad celular y eso al mismo tiempo va a producir una mala respiración celular, que realmente por aquí es donde nosotros, nuestro organismo desde el punto de vista fisiológico respiramos y hace que todas las reacciones bioquímicas puedan darse en nuestro cuerpo. De tal manera que lo que ocurre es mucha pérdida de líquido, el paciente se va a deshidratar y todas esas condiciones van a llevar al paciente diabético incluso a una complicación que se puede terminar en una unidad de cura intensiva como la cetoacidosis diabética. Entonces, la condición del paciente diabética predispone aún más, como dije al inicio, a que las afectaciones sean mayores. En un paciente no diabético, por algunos mecanismos por el cual ya están bien establecidos en cuanto a la afectación del sistema inmunológico, también las células beta del páncreas pueden verse afectadas y un paciente que no es diabético por afectación de algunas vías bioquímicas y fisiológicas puede afectar las células beta del páncreas y un paciente puede hacerse diabético si existen algunos factores predisponentes como que tiene, como que es hueso, hipertenso, como que está en sobrepeso también y tiene algo que se conoce como prediabetes. Pacientes que tienen alterada la glucosa en ayunas también son pacientes que pueden tener desgraciadamente la conversión de un paciente no diabético a un paciente diabético por la enfermedad. No quiere decir que todos se vayan a ser diabéticos. Claro. Algo importante que me gustaría consultarle a usted, doctora Moreno, es si en el país existen los registros de cuántos pacientes diabéticos o qué número de la población está luchando contra esta enfermedad y también contra la hipertensión y otras enfermedades que también ya mencionaba el doctor Estrada. En Nicaragua existe un gran porcentaje de pacientes que conviven con obesidad. Se dice que más del 50% de la población convive con obesidad y otro porcentaje importante, entre el 25 y el 30% con sobrepeso y que eso también afecta a la población infantil y la diabetes cada día es más frecuente porque la diabetes es la hermana gemela de la obesidad y de los triglicéridos aumentados. Entonces, los diabéticos, igual que los hipertensos y los obesos, tienen un fenómeno central porque ellos tienen una inflamación de bajo grado de forma importante como parte de su historia, de su enfermedad. ¿Eso qué significa? Que ellos mantienen la liberación de sustancias que van inflamando los tejidos, ya sea el sistema de defensa mismo, el sistema renal, los ojos, el corazón. Entonces, eso genera un proceso de liberación de sustancias proinflamatorias que van a alertar de una manera exagerada al sistema inmunológico, pero a diferencia de esa alerta que le da, estas células que se forman del sistema inmunológico no lo hacen de una manera competente porque no existen las condiciones metabólicas idóneas, sino que lo hacen, por decirlo así, de una manera defectuosa. Por lo tanto, los diabéticos tienen disminuido el sistema de defensa, tanto de todas las células del cuerpo y cuando se les compara con la población que no tiene procesos proinflamatorios, ellos suelen responder de una manera pobre a las impugias provocadas por diferentes procesos infecciosos, llámese virus, bacterias o otro tipo de agentes que vienen a inculiar el sistema de defensa. El equilibrio en la función celular, nosotros somos dependientes de oxígeno y el sustrato energético principal de nuestra célula como fuente de energía son los carbohidratos o azúcares, seguidos por las grasas. Entonces, esto es comandado por la insulina. Hay no haber producción de insulina o haber un defecto en el receptor de la membrana que es como un sensor donde se va a pegar la glucosa a través de la acción de la insulina. Esta no logra entrar a la célula. Y entonces, al estar la replicación de un virus que cambió el metabolismo de la célula a hacerla dependiente principalmente de los azúcares malos. Entonces, eso causa un desequilibrio que nosotros llamamos oxidativo. Entonces, la persona tiene menos energía y está produciendo menos oxígeno. Doctora Moreno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al volver hablaremos más acerca de este tema. Usted en casa no se vaya, ya regresamos. Usted en casa no se vaya, ya regresamos.